Damas y caballeros, vamos a cambiar, vamos a cambiar y vamos a tocar una rola nueva que esa rola se la quiero dedicar a mi carnal El Terco para que veas pinche Terco que ya no me aprieta, a la gracia de Dios vámonos a bailar sabroso, esa bonita cumbia de una agrupación nueva que le vamos a hacer el paro a mi carnal El Terco para que vea como es la banda simonera, si señor, así que vamos a tocar del estilo y de la manera para que Juanito Live la grave y mañana sea un pinche putazo en el famoso YouTube así que vamos a comenzar de esa manera Así comienzas a obesito papá Vamos a comenzar de esa manera Vamos a agarrar pareja que ninguna de mis dos se nos quede sentada Caballeros, saquen a bailar tema nuevo, disco nuevo que se lo vamos a dedicar a toda la banda enamorada A todos los youtuberos que nos acompañan, se llama Se titula Junto a ti mi amor, grupo California, bailamos Así comienza Y así se empieza a motivar la banda solidera papá El tema que se va a ir hasta Chorulita la bella Y toda la banda solidera papá Hasta Santa María Coronaco Que se motive la banda Suena Vamos a bailar, vamos a gozar Toda la banda Con el bisel Mendoza Ya se vino a reportar Esa noche de la avenida M Daniel Salomera Esa noche de ella llegué Toda la banda de la is Esa noche los locos con el cibole Misel Mendoza Con el que se baila y se goza Con el que se baila y se va a ir hasta Chorulita la bella Esa noche valiente huevo Con un looking barrio presentes hoy Con el Con el bisel Mendoza papá Y las cámaras solideras Juanito Lai Trin TV Así se motiva la banda Suena Deba nuevo disco nuevo Deba de estreno papá Carlos Ortiz Grupo California Carlos Ortiz Échale en Carlos Ortiz Y todas las enseñas del éxito papá Carlos Ortiz Suena Carlos Ortiz El difamado zorra El difamado zorra Dicen los cinco condados Esa noche nos tiene miedo Por ser los reyes El maldito imperio Que son el maldito grito de guerra papá Pura es estrellón 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 Siempre Al grito de guerra papá Hoy con el bisel Mendoza Y los demás Que sigan ladrando Los perros papá Escúchale Échale sol Lora Yo de Casillo Príncipe Maldito Capulín Esa noche la muñeca pereza Ese terco Juanito Briones Leymal Verde Esa noche el Princesa María El invisible corcito La soca Lo que va a dar un ceme contigo Llegaron los reyes Llegaron los reyes El maldito imperio papá Pura es estrellón Unas estrellón Pura es estrellón Por un bloque imperio Maldito envidio bravo Te quieres de rodillas Échale terco Échale terco Terco, 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 terco Y puras estrellotas del éxito Vamos a bailar Échale Gabulín Esa noche Juanito Lai Elete enganchando Juanito Lai Y toda la bandota solitera Toda la bandota solitera Con mi amor a bailar Toda la gozadora Hoy con el bisel Mendoza California Échale barcos en vivo Brávales bonito Barcos en vivo Hoy con el bisel Mendoza papá Barcos en vivo Suena Dicho me gusta la boca Me gusta la boca Por eso lo que vos me gusta Esa noche presentar A toda la bandota de Anteño Por esa estrellona del éxito Échale sonrar Esa noche Emilio Bravo en el más pinche bravo Barquito Lai Esa noche Juanito Príncipe Maldito J Esa noche el Dreamer El JG sonrisas del Slippy Spooky El Sony Bachatas El Sony Y todo que mandaron Estrellona del éxito Capulín Por esa estrellona Por esa estrellona Dice el sonido Siboney Esa noche me gusta la bandota Esa noche Llegó el famosísimo Chaco Y todas las estrellas del éxito El mundo perfecto Fue las estrellonas del éxito Para que se empiece a bativar Ingenier Juanito Jai Los dos en vivo Y todas las cámaras solideras Y las demás Suena Vamos, vamos California Que suene la cumbia En la capital del mundo Buena en tu life La chamba manía Para todos los bocaleros Ya lo vamos, gracias Tiene el sonido Chápele Un saludo para el Quique El Con Esa noche el famoso Será mí La gente de hace bruce Esa noche mexicana La mer Esa noche Es amor Tiene el sonido Y todas las cámaras solideras Al famoso YouTube Sé que Tiene el sonido Juanito Jai Marcos en vivo Tiene el sonido A lo que Ya lo vamos, gracias No se sabe 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 Hoy estamos de cumpleaños Fernando de Dios Y todas las estrellas del éxito papá Hoy estamos en su pinche barrio Entre lloras del éxito Para ese pedallín El chucho El dufino El ballenas Hoy con el síbore